La novena semana de la prevención de incendios. Por noveno año consecutivo, pues Linares, entre el 21 y el 25 de noviembre, va a tener esa semana de la prevención. Bueno, es fundamental tener y contar con los medios adecuados para poder atender una catástrofe, para poder atender a un fuego, pero evidentemente hay un trabajo que muchas veces no se ve y que también es igual o más importante, que es la prevención. Si tenemos una buena prevención, podremos llegar a no tener que atender luego, pues como le decía, incendios o calamidades o accidentes en el futuro. Me acompaña Jesús Padilla, que es el alma mater de este proyecto y que además le tiene muchísimo cariño y le pone muchísimo empeño y muchísimas horas de elaboración y de trabajo para que todos los años podamos tener esta semana. Como novedad este año vamos a tener un parque de prevención. Saben que al final hay un día muy especial en el que van a ser más de mil niños los que pasen por el parque de bomberos de nuestra ciudad y este año se le va a hacer un parque de la prevención. A través de un castillo hinchable se van a poder ver los problemas o cómo prevenir distintos problemas en su ámbito más próximo. Y también ya el año pasado se hizo en el pabellón Julián Jiménez, incluso se hizo una película sobre el simulacro de evacuación que hubo en el pabellón Julián Jiménez el año pasado que se hizo también durante la Semana de la Prevención y este año se va a hacer en un bloque y se ha elegido la zona de Arrayanes en la calle Blasco y Baña, en las Torres Rojas de Arrayanes, se va a hacer un simulacro también de evacuación de este inmueble. Yo solamente agradecer a todos los colaboradores con esta semana, a los colectivos sociales que hacen también, que se han ofrecido para dar distintas conferencias y charlas en sus asociaciones, a los colegios, a todos los niños que van a pasar por nuestras instalaciones del parque de bomberos el día 25. A todos agradecerles y darles las gracias y que espero que esta semana, que la novena de la Semana de la Prevención sea tan fructífera como han sido las anteriores. Y ahora le paso a la palabra. Somos los que tenemos la responsabilidad y desde el punto de vista legal también, por la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, estas campañas son obligatorias para la población. Decir también que la Semana de Prevención de Incendios se hace a nivel nacional y este año estuvimos reunidos en Madrid y son 37 capitales provinciales, entre ellas Linares, las que van a participar en dicha campaña en distintas fechas. Tenemos un programa de actividades amplio, de alguna manera siempre tenemos en cuenta tres tipos de públicos que son fundamentales, ¿de acuerdo? Y no podemos olvidar ni podemos dejar porque creemos y así lo estamos viendo, ¿no? Contar siempre con los niños, ¿no? Digamos que son los que absorben todo lo que se les explica, todo lo que se les dice con respecto a prevención y van a ser portavoces, están siendo portavoces en sus propias familias. Como ha comentado Luis, el enfoque principal de este año, exactamente igual que años anteriores, va a estar centrado todo en la detección, detección de incendios, ¿de acuerdo? Es fundamental, ¿vale? Nuestros conocimientos van ahí enfocados desde ese punto de vista, enfocados principalmente, sobre todo, por las víctimas de incendios que está habiendo este año, enfocados al hogar, ¿de acuerdo? O sea, que todos los años contamos con distintas asociaciones. Creo que prácticamente hemos pasado ya por todas. Concretamente este año vamos a dar charlas orientadas, como estoy diciendo, a la detección de incendios en el hogar en la barriera de La Paz, ¿de acuerdo? Que vamos a estar concretamente el jueves por la tarde. Vamos a dar una charla teórica, práctica del comportamiento y de lo que se tiene que hacer precisamente y de lo que no se tiene que hacer, ¿ve? Fundamentalmente en eso. Y con las tres asociaciones que hay en Arrayanes, La Malena, Los Arrayanes y Arrayanes Sur, ¿de acuerdo? Hemos tenido varias reuniones con ellas y hemos detectado, hemos observado el gran interés que despierta este tema. Agradezco a Luis, pues, con respecto a lo que ha dicho de mí en cuanto al interés, pero que es una labor en este caso de todo el servicio, de todos los compañeros bomberos, están implicados en la campaña, en esta campaña de Semana de Prevención de Incendios. Pues efectivamente vamos a empezar el lunes, como siempre, con una rueda de prensa. La del alcalde va a venir un referente a nivel nacional, o sea, la mesa va a estar compuesta por cuatro miembros, pero va a venir un referente a nivel nacional, un oficial técnico de Sevilla que ha estado involucrado totalmente en prevención a nivel nacional. El que venga a Linares ya, esta persona, es importante, ¿no? Pues bueno, empezaremos con la rueda de prensa el lunes día 21, a las 10 de la mañana, como siempre, allí en el salón de pleno, y posterior a esto vamos a hacer siempre porque uno de los equipos, de los aparatos, siempre que nosotros vamos a tener en cuenta y tenemos en cuenta siempre en las charlas, es el detector de incendios, ¿de acuerdo? Es fundamental. El Parque Bomberos de Linares, además de estas campañas de prevención, hay otra labor que hace, en este caso apoyada por el ayuntamiento, y es el control de la edificación, o sea, cuando hablo de control de la edificación me refiero al cumplimiento de normativa en protección contra incendios. Esto, si lo enlazamos con lo que estamos haciendo en estas campañas, pues tiene cierta relación. ¿Qué conseguimos con la aplicación de la normativa? Pues que las personas de cualquier edificio estén siempre mucho más seguras. Y entre ellos, uno de los equipos, uno de los aparatos que siempre y se exige por norma es el extintor, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer práctica de extintores en tres de los días que hemos seleccionado para que las personas sepan manejarlo, sepan utilizarlo, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, el enfoque principal de todo esto es la prevención, el detectar antes que intervenir, es el enfoque que le vamos a dar. Lunes por la tarde vamos a tener, en este caso, vamos a dar una charla a los profesores del Instituto Santa Ingracia, a las cuatro y media de la tarde, hasta las seis, creo aproximadamente. Vamos a dar una charla orientada también a lo relacionado con los incendios, a la prevención de incendios. Y también algo muy importante que desde el Servicio Hombreos también estamos controlando, que es aprender, en este caso, en el caso de que haya una emergencia, a evacuar o confinar. Eso lo vamos a hacer, lo estamos haciendo a través de los planes de autoprotección, ¿de acuerdo? Pues esa charla orientada, en este caso, en el Instituto, va enfocada desde ese punto de vista. Todos los años también elegimos un departamento del Ayuntamiento, trabajadores del Ayuntamiento, pues para que también tengan conocimiento teórico, práctico, de todo lo que estamos diciendo. Este año hemos elegido al Departamento de Obras, eso será el martes por la mañana a las once. Y evidentemente también, ¿de acuerdo?, vamos a hacer práctica de fuego real con extintores. Ya no solamente en el hogar, sino que tenemos que tener en cuenta también los centros de trabajo, fundamental, ¿de acuerdo? Los incendios aparecen en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿vale? Entonces, el martes por la mañana vamos a contar con ellos. El martes por la tarde, otro de los colegios que hemos elegido, ¿de acuerdo?, hemos elegido, quiero decir, no es que haya una preferencia, sino en función de la demanda de lo que nos solicitan, pues así lo vamos haciendo. El Cardenal Espinola, ¿de acuerdo?, pues exactamente igual que en el Santa Engracia. Vamos a enfocarlo todo desde ese punto de vista. Por un lado, detección y por otro, los planes de autoprotección, ¿de acuerdo? ¿Cómo se tienen que comportar en un ejercicio de evacuación? Como ha comentado antes Luis, que el año pasado hicimos, que lo vamos a presentar, lo vamos a presentar el día 21 por la mañana, todos los años presentamos una película, pues este año vamos a presentar el vídeo que una productora, pues grabó, el simulacro del poliportivo Julián Jiménez. Y verdaderamente, pues aprendimos mucho de ese simulacro. Además, lo hicimos lo más real posible, hasta incluso en colaboración con Deporte. Su jefa, pues impresionante, ¿no?, el trabajo que hizo y la labor que hizo para llevar a cabo todo esto. Fue todo real, o sea, se organizó el partido de fútbol entre Linares y el equipo de Jaén de Fútbol Sala, Paraiso Interior, creo, o algo de eso que se llama, y se activó el plan en una de las posibles emergencias que puedan ocurrir. Pues bueno, ese vídeo lo vamos a presentar allí. El enfoque en los colegios va a ser este también, ¿no? Además de enseñarles, en este caso, activarles sus planes de autoprotección y la teoría básica de incendios, pues se les va a enseñar también a cómo se tienen que comportar o cómo tienen que hacer en este caso o cómo tienen que plantear el simulacro para llegar a hacerlo, ¿vale? Pues es el martes. El miércoles, como ha comentado también Luis, es el día estrella, yo lo califico así, pues porque es cuando recibimos a… es una gozada. Nosotros no paramos desde las nueve de la mañana hasta las dos, pero una gozada quiero decir porque vemos ya caras que van viniendo de otro año y vemos realmente el gran aprendizaje y lo que están percibiendo y que no es el tiempo perdido cuando van allí, que parece que aquello es un festival. Pues nada, los niños estamos observando, además nos suelen presentar después, enviar por su cuenta trabajos que hacen, que hacen en el colegio y realmente nos quedamos asombrados de lo que hacemos. Por ese motivo, pues es otro de los que vamos a hacer hincapié bastante en ellos, ¿no? Pues como ha comentado, hasta el día de la fecha de hoy son mil niños los que hay. Es más, como somos un parque comarcal, pues se está demandando esta actividad también, este día, de pueblos de alrededor, concretamente Bailén. Vamos a tener este año también dos colegios, ¿de acuerdo? Creo que vienen dos autobuses con cien niños, con cincuenta en cada autobús, ¿no? Puede ser el día estrella y como novedad, que os lo ha comentado también Luis, vamos en Madrid, Fundación MAFRE, que es uno de los, digamos, de los culpantes de todo esto, pues han comprado un este, un parque, le llaman parque de la prevención, son ciento cincuenta metros aproximadamente lo que ocupa, que lo vamos a instalar ahí en el parque bomberos, y hay una casa, una casa pues que tiene, pues como tenemos en cualquier local, está dividida en habitaciones por el interior, es un hinchable, evidentemente, y tiene su señalización, tiene su alumbrado de emergencia, y además lleva una máquina con humo, pues que le vamos a enseñar a los niños precisamente, ¿de acuerdo? En una situación de riesgo, donde hay un incendio, ¿cómo tienen que comportarse y cómo tienen que salir en una situación extrema? Yo creo que es fundamental, porque yo creo y pienso que, llevándolo a cabo, si ocurriera algo, más de uno va a saber cómo lo va a hacer. Y además de eso, además del parque de la prevención, pues todos los talleres que hacemos todos los años, el de extinción de incendios, que es una pasada. O sea, los niños ven cómo se produce un incendio, ¿de acuerdo? Y se quedan asombrados, y luego se les enseña en este caso también cómo apagarlo. Es fundamental. Además de, lógicamente, enseñarles a evaluar realmente una situación de riesgo, pues precisamente van a ver con su propio ojo, ¿de acuerdo? Lógicamente a pequeña escala, ¿vale? Son ensayos pequeñitos que hacemos, no tienen ningún riesgo, no tienen ningún peligro, pero ven perfectamente, pues, cómo se genera un incendio, ¿de acuerdo? Eso es el miércoles, o sea, que imagínense, mil niños, ¿de acuerdo? Desde las nueve hasta hoy. Creo que algunos de ustedes han estado allí, han visto lo que hay. Hay que agradecer muchísimo a Protección Civil, ¿de acuerdo? Sin ellos, la organización que necesitamos allí para mil, no podríamos llevar a cabo esta actividad, ¿vale? Hacen una labor impresionante. Pasamos al jueves y exactamente igual, por la mañana la universidad también hemos contado con ella, las nuevas instalaciones, los nuevos edificios en el campo universitario, pues vamos a dar una charla a alumnos de los ciclos superiores de la Sagrada Familia, de la Sagrada Familia y del Instituto Reyes de España. Son alumnos que están terminando, en este caso, la formación profesional, ciclos superiores y lo vamos a orientar un poco la charla a los edificios, los incendios en los edificios industriales, ¿vale? He hecho, he sacado, no han mandado, no han enviado, en los dos últimos meses hemos tenido o han tenido a nivel nacional de siete a ocho edificios importantes, ¿de acuerdo? En este tipo de edificios. Supuestamente, cuando termine su carrera, su estudio, pues, digamos, su centro de trabajo va a estar precisamente en este tipo de instalaciones. Pues les vamos a enseñar, les vamos a dar en este caso teoría fundamental de los incendios en la industria. Y va a colaborar también con nosotros el técnico del servicio de prevención de la universidad, ¿de acuerdo? Son gente que tenemos muchísima relación, sobre todo, pues, porque son edificios, aunque cumplen con lo que yo he dicho antes, controlamos todo el tema de edificación, aunque cumplen con la normativa, pero tenemos que también estar presentes y tener buenas relaciones con ellos, pues, evidentemente, para hacer todo este tipo de actividades y otras, ¿vale? Pues, pues, le vamos a dar, son cien alumnos de Ciclos Verónicos los que van a ir allí y vamos a dar estas charlas. Y, una vez que se termine, en el programa viene también, es un programa completo. Hemos elegido, como habéis visto, distinto tipo público, como siempre, ¿de acuerdo? Y todo el enfoque que hay. Por la tarde, como he comentado antes, el jueves por la tarde, iremos a las instalaciones de la zona de vecinos de La Paz y nos vamos a centrar, precisamente, en los incendios en el hogar. Desgraciadamente, pues, me imagino que lo saben ustedes, hubo suerte, ¿vale? Pues, hubo un incendio en esta barriada, ¿vale? Hubo daños materiales, suerte de que no pasó nada más, ¿de acuerdo? Pero están sensibilizados mucho y, de hecho, pues, totales, precisamente, hemos quedado para hablar con ellos de todos estos temas, ¿vale? Y el viernes, día 25, el último día, que sería la clausura en la asociación de vecinos de La Malena, ¿de acuerdo? Pues, vamos a dar también charlas a toda la barriada de Arrayanes. De hecho, hemos tenido varias reuniones con las tres asociaciones. Ha habido un interés impresionante, ¿de acuerdo? Y más que, como ha comentado Luis, más que, digamos, simulacro, lo que vamos a hacer por primera vez es un ejercicio práctico con ella. Lo hemos hablado, lo hemos evaluado, y yo creo que va a ser mucho más interesante que el propio simulacro. ¿En qué consiste este ejercicio práctico que vamos a hacer? Pues, lo vamos a dividir, ya saben ustedes que son edificios altos. Nosotros los consideramos, en este caso, de gran altura, aquí en Linares, porque tiene, creo que son, sí, creo no, tiene nueve plantas, ¿de acuerdo? Es una altura considerable. Nueve, si lo multiplicamos por tres, son casi treinta metros de altura lo que hay ahí, ¿de acuerdo? O sea, que a partir de un quinto, un sexto, un séptimo, la extinción de incendios se complica un poco. Entonces, nos interesa perfectamente a todos y más a ellos, ¿de acuerdo? En el caso de que haya un incendio, saber cómo se tiene que comportar. Una evacuación en ese tipo de edificios, pues, es complicada, ¿vale? Pues, el ejercicio práctico va a consistir, lo vamos a dividir en tres grupos, compañeros del parque, que ya lo tenemos todo hablado, y vamos, lo vamos a dividir en el bloque, en uno de ellos, ¿de acuerdo? En tres grupos, y vamos a sacar los vecinos, ¿de acuerdo? A cada uno de estos grupos, ¿vale? Y le vamos a explicar, si usted tiene un incendio en su casa, en directo, práctico, tiene que hacer esto, esto, esto y esto, y no tiene que hacer esto, esto y esto, ¿de acuerdo? Lo hemos hablado con ella, con la asociación, le ha parecido estupendo, y por primera vez vamos a hacer eso, para que sepan que cuando llaman a los bomberos como consecuencia de un incendio, ¿de acuerdo? Y yo creo que lo van a ir a la práctica, son, están muy sensibilizados con este tema, y va a ser, digamos, por primera vez, un no simulacro, pero sí ejercicio práctico. Aproximadamente en este bloque, pues imagínense, hemos hecho un cálculo de ocupación, y son, como he dicho, nueve plantas por cuatro pisos que hay por planta, son 36, una media de tres personas por piso, estaríamos hablando de 100 personas. Una situación que no se controle, ¿de acuerdo? Tendría consecuencias importantes. Pues por eso hemos elegido, en este caso, en este año, las torres de Arrayanes, pues para explicar todo lo que puede pasar. Y además, nosotros vamos a aprovechar nuestra ocasión y vamos a hacer también, en este caso, una práctica, no simulacro, práctica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una instalación de una línea con mangueras, ¿de acuerdo? Hasta la novena planta, para que el bombero también sepa, en este caso, a qué se enfrenta en este tipo de edificios, aunque lo sabe, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, vamos a desarrollar, a través de los 30 metros que le he dicho que tiene el edificio, una instalación. Y con nuestro camión a escala automático, en el caso que tuviera que hacer un desalamento, pues vamos a hacer también otro ejercicio, que va a ser aproximar el edificio a la torre. Además, están todos ustedes invitados ese día, pues para que lo vean, para ver este caso a la máxima altura que pueda llegar. Y este sería, en este caso, el cierre de esta campaña. No quiere decir que durante todo el año nos dedicamos, esto no quiere decir que nos dedicamos solamente a esta semana. El parque bombero durante todo el año, ¿de acuerdo? Intentamos contactar, y de hecho cada vez se está demandando más, con todo el que quiera, ¿de acuerdo? Hacer cualquier tipo de ejercicio, consulta, charla, lo que quieran y como quieran y a la hora que quieran. O sea que todo el año, digamos que estamos desde el Servicio de Bomberos y Bomberas, pues intentar trasladar conocimiento en prevención de incendios. Gracias. 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 Gracias.